Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Y ahora regresamos en Inversiones Inmobiliarias con un ponente excepcional. De hecho, tengo que decir que soy sumamente contento de poder compartir este momento, estos momentos en el estudio con una persona que respeto sumamente. Les tengo que contar nuestra historia. Conocí a Sergio Ferguérez Hernández, el CEO de RIMAX México. Aquí, una de las primeras personas que conocí cuando llegué para platicar de viva. Y él y yo nos topamos muchísimas veces en conferencias al extranjero. Conferencias, congresos inmobiliarios sobre el desempeño, el desarrollo de nuevas tendencias, particularmente de tecnología. Y así que, pues, es un honor poder tenerlo en este primer programa y en este lanzamiento. Sergio Ferguérez es el CEO de RIMAX. Creo que es complicado presentar RIMAX porque toda la gente lo conoce, sin duda. Es de memoria, de hecho, yo creo que conozco hasta el eslogan. Es la empresa que vende más bienes raíces en todo el mundo. Sergio, un placer tenerte con nosotros. Para todos los que no supieran de qué se trata RIMAX, por favor, danos una oportunidad de conocerlo. Y después, te prometo unas preguntas un poquito cosquizas sobre, pues, nuevos modelos económicos aquí en el sector inmobiliario. Me encanta. Karim, muchas gracias. Antes que nada, felicidades por el programa. Yo, como dices, tenemos una historia. Qué bueno que no la contaste porque probablemente hubiéramos acabado aquí platicando de muchas otras cosas que pasaron en Nueva York y en todas las cosas que estábamos haciendo. Pero, de verdad, que me da muchísimo gusto verte aquí. Me da mucho gusto que me hayas invitado. Y, bueno, te platico de RIMAX. RIMAX es la empresa que más bienes raíces venden en todo el mundo. Y es porque somos la empresa más grande, que tiene la expansión más grande a nivel mundial. Bueno, a nivel mundial tenemos 140 mil agentes inmobiliarios dispersados en 110 países. Y solamente en México tenemos 140 franquicias inmobiliarias. Y ya estamos pegándole a los 3 mil agentes inmobiliarios a nivel nacional. Así es que, bueno, pues, ahí va. Felicidades. Estoy seguro que este crecimiento fomentado sobre, pues, la profesionalización del asesor inmobiliario seguirá creciendo de manera importante. Pero hoy te quería tener con nosotros, no tanto para platicar de RIMAX y de su desempeño, que como te decía, sin duda va a crecer. Pero porque creo que como líder de empresa, un líder que ha creado, abierto camino desde hace ya varios años en compañía de tu padre, nos puedes compartir tu perspectiva sobre la evolución del sector inmobiliario. Y antes de entrar en el debate de los sidebuyers, quisiera principalmente que nos cuentes un poco de lo que ha cambiado. Porque sin duda la pandemia ha cambiado un poquito la perspectiva del uso de la tecnología en el sector inmobiliario. Claro, mira, bueno, la pandemia, esta es una opinión personal, pero yo creo que es de lo mejor que le pudo haber pasado al sector inmobiliario. Porque el agente ya estaba muy retrasado en temas tecnológicos y nos dio esta ventana para poder actualizarnos. Ya ahorita, hoy en día, el agente inmobiliario que estaba peleado con la tecnología ya utiliza Zoom como si fuera nada. A final de cuentas, el objetivo es llevarle la casa al cliente, más que llevar al cliente a la casa. Entonces, a través de tecnologías muy sencillas que ya sabemos usar, como Zoom, como recorridos virtuales, como el mismo WhatsApp. Es una excelente herramienta, muy sencilla. Podemos hablar de CRM y de blockchain y de lo que quieras. Pero a final de cuentas, hay que hablar de cosas prácticas, que es lo que está sucediendo. Cosa que a mí me encanta. Hay una historia a mí que me gusta mucho platicar cuando me empiezan a preguntar de cosas de tecnología y de bienes raíces, que te la voy a compartir. Y seguramente, tú has oído hablar de Garry Kasparov, este jugador de ajedrez súper famoso, que en como el 1998, una cosa así, Deep Blue, que era la inteligencia artificial de IBM en ese momento, le gana la partida a Garry Kasparov. Le gana una partida de ajedrez y bueno, pues el mundo se vuelve loco. Dice, bueno, ya la inteligencia humana se acabó, van a ganar las máquinas y va a ser todo un tema. Y la verdad es que Garry Kasparov fue muy inteligente porque dijo, a ver, voy a hacer algo nuevo. Y creó un ajedrez que se llama el ajedrez libre, Free Chess. Y resulta que la creación de Garry Kasparov fue un ajedrez en el cual dos jugadores de ajedrez pudieran jugar una partida asistidos con una computadora de inteligencia artificial. Entonces, la computadora le daba las mejores opciones que podía tener, mientras que el jugador humano tomaba las decisiones. Y hasta la fecha no ha habido ni una partida que haya ganado una máquina sola en contra de un equipo de un ser humano con la máquina. ¿A dónde voy con esto? Hacia allá van los bienes raíces. Los bienes raíces son una empresa que tradicionalmente ha sido humana. Pero que también estamos ahorita en un momento que es muy especial, porque a mí tú sabes que a mí me encanta la tecnología, yo soy un gran fanático, en el que se está cruzando el momento justo en el que la tecnología va a asistir al ser humano en todo lo que es nuestra industria. Y hacia allá vamos. Yo creo que las empresas inmobiliarias que no vean este movimiento y que no aprovechen además toda la ayuda que te puede dar, ya sea inteligencia artificial, blockchain, los CRM, lo que tú quieras, se va a desaparecer. Y yo creo que hacia allá vamos, me creo. Sí, 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 sin duda. De hecho, me acuerdo que cuando salí de Viva Anuncios hice un tema, una ponencia en un evento un poco polémico que se llamaba La extinción del asesor inmobiliario. Y explicaba justamente que la tecnología tenía que estar al servicio del asesor inmobiliario, pero que el asesor inmobiliario que se iba a dejar reemplazar por la tecnología por no ofrecer servicios que esperan a los clientes, pues evidentemente iba a desaparecer. Y lo que acabas de comentar con Deep Blue, con Garry Gasparov es justamente esta visión que tengo. Y es interesante porque México ha conocido un periodo de levantamiento de capital tremendo con una tesis de inversión basada casi únicamente en el hecho de que la tecnología iba a ser mejor que el ser humano. Y un ejemplo de ello es el concepto, el segmento de los iBuyers, con quien tú y yo en nuestros negocios respectivos estamos luchando, ya que tenemos una computadora enfrente de un ser humano. Cuéntanos un poquito de lo que ha pasado en el sector de los iBuyers aquí en México y al extranjero. No, me encanta el tema. A ver, el iBuyers en teoría una gran manera de hacer un negocio inmobiliario, porque como funciona el iBuyers, para los que no saben, es básicamente una empresa crea un algoritmo en donde de cierta forma comoditiza las propiedades inmobiliarias, hace que los activos que son bastante únicos, como una casa, tratan de generalizarlos. Y a través de eso, el algoritmo le permite saber a la empresa qué propiedades comprar de una forma barata, las arreglan, las remodelan y las venden un poquito más caras. Y eso la verdad es que suena muy bien, ¿no? Porque tú piensas y dices, bueno, pues ya el algoritmo tenemos toda la data que podemos analizar, podemos saber, y incluso podemos predecir hacia dónde van a ir los precios de las propiedades. Hasta que realmente la teoría deja de funcionar. Y no funcionó. Y no funcionó. El mejor ejemplo que hay es, digo, ahorita está muy sonado por todos lados, Zillow, una empresa que lleva mucho tiempo generando data y acumulando toda la data, se confió de un algoritmo que crearon, compraron muchísimas casas. Miles de propiedades. Pensando en que iban a poder predecir lo que iba a suceder con las propiedades, y especialmente en un lugar en Estados Unidos donde hay mucha data. En México no hay data. Eso es lo primero que hay que tener muy claro, ¿no? Zillow acaba de anunciar que cierra completamente su programa de iBuyer porque el algoritmo le falló. Yo te aseguro que si el algoritmo hubiera sido un ser humano, o sea, si hubieran tenido analistas humanos que conocieran, agentes inmobiliarios que conocieran cómo funciona de forma local, cómo funciona cada una de las propiedades, cada una de las colonias, qué necesitan las familias, qué necesita esa propiedad para poder hacer las cosas, otra historia sería. Hubiéramos visto un botón para parar este tren. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, porque desafortunadamente nos alargamos y este debate es tremendo. Podríamos hacer horas sobre esta demática. Así que te propongo una cosa. Vamos a hacer un debate polémico invitando a los actores de LiveBayer aquí en México. Me encanta. Y te voy a volver a invitar. Va. Y tú y yo vamos a poder debatir con ellos sobre este modelo tecnológico en contra del modelo humano. Hecho. Por el momento, te agradezco tu tiempo con nosotros. Miquel, Karim, muchísimas gracias. A ti. Este programa fue presentado por Néximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.néximo.mx